Articuno llega a las incursiones de nivel 5 y podrás encontrártelo en su forma shiny. El 100% IV es de Articuno con efecto del clima, ya sea viento o nieve, es de 2179 puntos de combate, pero sin efecto del clima es de 1743. Articuno es un Pokémon tipo hielo y volador, por lo cual tiene debilidades al tipo acero, tipo fuego, tipo eléctrico y es doblemente débil al tipo roca. Y los mejores Pokémon para combate Articuno son Rampardos con antiaéreo y avalancha, Rhyperior con antiaéreo y romperrocas, Terrakion con antiaéreo y avalancha, Tiranitar con antiaéreo y roca afilada, Tyrantrum con lanza rocas y rayo meteórico y Gigalit con antiaéreo y rayo meteórico. Y las mejores Megas para combatirlo son Mega Tiranitar con antiaéreo y roca afilada, Mega Aerodactil con lanza rocas y avalancha y Mega Agron con antiaéreo y rayo meteórico. Y los mejores Oscuros son Rampardos con antiaéreo y avalancha, Rhyperior con antiaéreo y romperrocas y Tiranitar con antiaéreo y roca afilada. Quiero mandar saludos especiales Matías Villarreal, Nicolás Villarreal, Diego Pasos, Romil y ahora a Evelyn Brisa. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de miembros de Neto Group.